Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy vamos a seguir jugando un poco con el azul y el blanco, que veo que está dando muy buenos resultados, y lo vamos a combinar con su archienemigo, el color negro, hablando siempre del metajuego del actual estándar, claro, me refiero a eso en cuanto a los colores. Y bueno, vamos a jugar un mazo muy querido, realmente ya el año pasado ya destacó bastante el mazo de Rafine. Rafine es una criatura que por sí misma gana partidas, es una carta bastante interesante, sin estar rota, resulta ser muy buena y que da lugar a diferentes estrategias. Hoy vamos a jugar una Esper Midrange, porque ya sabéis que en este estándar casi todo es Midrange, ya lo dije en el vídeo de ayer, no hay demasiado control, no hay demasiado agro puro, así que todo tiende a un nivel intermedio, cosa que bueno, tranquilos, porque en nada tenemos la siguiente expansión de Magic, y porque sale en noviembre el The Brothers World, la guerra de los hermanos, creo que la van a traducir. Así que bueno, supongo que habrá cambios en el metajuego, tranquilos, si no os gusta demasiado. Sin embargo, yo creo que aquí en este canal, todos los días, os traigo cosas molonas que cambian un poquito el metajuego. O sea, es decir, sí, os he traído los mazos más competitivos, más populares, pero también os he traído otras novedades que pueden hacer frente a esos mazos tan dominantes, ¿no? Bueno, vamos a comentar como siempre un poquito el mazo en qué consiste y cómo va y todo eso, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo, para que lo podáis también exportar a Magic Arena y probarlo. Y bueno, luego nos echamos un par de partidillas a ver qué tal se nos da. Como digo, Rafinha es la estrella del mazo, es la razón de que este mazo sea expert, y todo lo demás, pues son simplemente cartas de acompañamiento que sean buenas. Hombre, de acompañamiento a la Emperatriz Arante no, porque es una de las mejores, pero de las mejores cartas de los últimos años. Obviamente, pues en esta versión llevamos cuatro copias de Emperatriz Arante, dado que no llevamos ningún otro Planeswalker. Se podría bajar a tres Emperatrices y dos Sorin, por ejemplo, o dos Lilianas, incluso en este mazo también se pueden jugar. Un poco ya a gusto del consumidor, ¿vale? Eso ya a gusto de lo que más prefiráis, ¿no? En cuanto a Removal, en esta versión optamos por Destrizar, coste uno simplemente para que encaje mejor en la curva de manada, dado que todos los turnos quieras jugar cosas. Y esto al costar solamente uno, bueno, te puedes quitar de medio alguna criatura molesta del rival, y tampoco llevamos cuatro copias, porque ya sabéis que esta carta es buena, pero no tanto, ¿vale? Contra ciertos mazos no hace nada, cuidado con eso, ¿no? Vale, luego tenemos un par de copias extra, o sea, perdón, cuatro copias extras de Destruir el Mal, ¿por qué? Porque el metajuego está lleno de encantamientos y de criaturas grandes, de resistencia a cuatro o más, son muy, muy habituales. Así que Destruir el Mal parece que está funcionando bien en este tipo de mazos. Luego llevamos también cuatro copias de Missionary Apirexiana, que va a ser un poquito sorpresa para muchos, pero la estoy viendo jugar cada vez más. Por dos es un 2-3 con vínculo vital, un poco recuerda a Denik, ¿verdad? Que lo vimos hace un par de días en la Azorius Midrange. Y, bueno, básicamente, si pagas el estímulo, si pagas cuatro por ella, regresas... Bueno, hace un... Un reanimate, ¿vale? Entonces, a tu mano. Pero, bueno, o sea, es ventaja de cartas, quiero decir. La vas a jugar por dos la mayoría de las veces. Y cuando te interese, pues bueno, pues pagas cuatro y ya estás y te sobra el maná. Golpe al tanero para contrastar las mayores amenazas del rival. Llevamos una copia random, porque nunca se sabe cuándo esta carta va a ser útil. Hacer desaparecer otra carta que está habiendo mucho juego para frenar las embestidas del rival, o, digamos, esos hechizos peligrosos que te pueden jugar en el momento clave. Es un hechizo barato e incluso se puede victimizar una criaturilla, porque, digamos, muchas pequeñitas que no nos importa sacrificar, como es el caso de Subestimado Tenaz, ¿vale? Una carta que encaja en todos lados. Ya os habéis dicho mil veces. Agresivo, de control, midrange, es bueno siempre. O sea, que es muy bueno. ¿Sabes qué más se puede decir? O sea, es una criatura agresiva, pero también da ventaja de cartas a largo plazo. Y, además, también encaja en mazos midrange. La verdad es que es perfecta. Una copia de estos bancos criminales, supongo que porque no caben más copias, ¿no? Y luego otra carta que estamos viendo mucho últimamente es Anuncio de la Boda. ¿Por qué? Pues porque funciona bien con, por ejemplo, hacer desaparecer. Es que no pide de comer y ella te va dando cosas todos los turnos. Y cuando deja de darte cosas, encima te da más uno o más uno a todas tus criaturas. Así que realmente encaja en muchos mazos que sean midrange. Mazos lentos, metajuegos lentos, como en el que estamos. Pues es una carta que da mucho valor. Entonces, si llevas blanco y encaja en el mazo, la vas a llevar. Así que ya damos otro Plains Walker más que nos lo había comentado, que es Kaito Shizuki. Una copia de Kaito Shizuki. Igual, Liliana, Sorin, Kaito. En este mazo Kaito funciona porque damos muchas criaturas pequeñas y es cuando él funciona. Él también pone criatura pequeña, ¿vale? De por sí, pero yo preferiría atacar con criatura pequeña y hacer el más uno del Kaito. El turno que lo juego, lógicamente, ¿no? Ejemplar de Serra funciona bien en este mazo. Porque si os fijáis, todas las cartas son de coste 3 o menos. Bueno, excepto las Emperatrices Errantes. Y a lo que íbamos, al final, dos copias de Ao, el Cielo de Alba. Carta que ya vimos hace un par de días en la Azorius Midrinx. Y que aquí vuelve a hacer acto de presencia. Y dices, pues claro, lógicamente. No es mala, es un Ángel de Serra mejorado. Que además al morir hace algo brutal. Y en este mazo tienes muchísimos permanentes de coste 2. Así que es muy fácil que puedas jugar dos permanentes de coste 2 que no sean tierra gracias a ella. Bueno, el pack de tierras es el de siempre. El pack de tierras es necesario para que el mazo funcione. No voy a parar a explicarlo porque son las de siempre. O sea, fijaros que lleva una de cada de las tierras legendarias de cada color de Kamigawa. La blanca, la azul y la negra. Simplemente porque aportan valor o mana, lo que necesites. Y una, aunque sean legendarias, pues no te afectan. Y luego todas las tierras dobles y triples que no te perjudiquen demasiado. Obviamente la torre de Rafine es aquí casi obligatoria. Y nada, vamos a jugarlo. Vamos a ver qué tal va. Yo creo que este mazo empezó muy fuerte. Y está viniendo a menos. Yo creo que el metajuego está evolucionando. Los mazos están evolucionando. Y esta Sperm Midrange se ha quedado un poco anclado en el pasado. Se ha quedado un poco anclado en el estándar del año pasado. Y en la primera o dos primeras semanas de este metajuego de Dominaria. Creo que ahora se ha quedado atrás, como os digo. Yo, a ver, no tengo muchas esperanzas puestas en él. Porque ya digo que han cambiado mucho los mazos a los que se enfrenta. Y han surgido nuevas estrategias como las que os he traído en los días previos. Las de Encantamientos Sperm, por ejemplo. Creo que es mejor la de Encantamientos Sperm. Esta mano le falta el mana blanco. Pero sale el rival, tendremos tiempo de robarlo. Y sí que tenemos muy buenas defensas. Y un buen turno 2. Así que, bueno, me voy a arriesgar un poquito. Me voy a quedar. No siempre vas a tener los tres colores en la mano inicial, ¿no? Es como... Fijaos, quizás la... Mulligan a 6, ¿vale? Me quedo con 6 cartas. Que tengo 6 cartas, ¿vale? Entonces, prefiero hacerme Mulligan a 6 con una séptima carta que no puedo jugar. Pero que quizás en algún momento de futuro puede llegar a jugar. Y nos enfrentamos... No sé si va a ser Monoblue Tempo. O quizás lleve rojo o azul acompañando. Nada, Monoblue Tempo. Ya hemos perdido. Nada, todavía no. Todavía no. Lo que sí, voy a esperar a jugar esos Destrizar. A ver qué hace él para matar ese Indagador de Secretos. Seguro que nos espera el doble Destrizar que nos hemos robado. Dos veces que el Indagador de Secretos nos ha dado la vuelta. Hemos tenido suerte con eso. El del Doral of Secrets. Vamos a esperar al final de su turno. Que él haga cosas. Y nosotros ya, en respuesta o en el último momento posible, actuaremos. Guau, vamos a contrarrestar eso. Pero, sencillamente, pensad que se puede complicar mucho la cosa. Y nos hemos quedado atascados de mana. ¿Sabéis qué? Seguro que ahora que juego el Subestimo de Atenas... A ver, vamos a jugarlo. Lo vamos a jugar porque nos hemos quedado atascados. Y creo que tenemos que empezar a actuar, ¿no? Vale, sigue sin darse la vuelta. Es increíble la mala suerte que ha tenido el rival, la verdad. Tenía... Claro, tenía cero. A ver, esto aguantaba a cuatro y lo podríamos haber matado con el Destrizar. Pero es que no tienes Destrizar infinitos. Bueno, un poco me voy a quejar demasiado. Oye, ¿dónde está mi mana blanco? Vamos en modo agro. ¿Sabéis qué es lo que más le duele a los mazos monoblutempo? Que les vayas en modo muy agro y que no puedan frenarte. No llevan anticriaturas. Llevan si acaso hechizos tipo Anzalmon para subirte criaturas a la mano y cosas así, ¿no? Luego sí que es cierto que puede poner... ¿Qué nos hemos robado? Tres subestimados Tenaz. Es que el año que viene, digo, el segundo que viene vamos a jugar el tercer subestimado Tenaz. Y además el Destrizar se lo intentaremos clavar a estos si es que se convierte... Si le mete el encantamiento de la curiosidad, vamos a... ¿Cómo se llama? La investigación... Justo nos acaba de mostrar un horadar al hechizo que vamos a intentar saltarnos con el Destrizar. En un principio, la carrera de vidas juega a nuestro favor. Esa es la parte positiva. Vamos a atacar a ver qué es lo que hace. Y vamos a ganar la partida sin blanco en nuestra Esper Mid-Rain. Vale, ¿veis? Esperanza en Extinción. Os lo sube a la mano. Es que lo necesita. Necesita frenar un poco nuestra salida. Menos mal que robamos tierra, por cierto. Vale, tenemos tres de maná. ¿Qué creéis? ¿Es un buen momento para intentar Destrizar esa cosa? Yo creo que si voy a intentar Destrizar esto, a ver qué es lo que tiene. Y en todo caso nos da vía libre para jugar de nuevo. No pensé que fuese a entrar. Vale, pues subestima la tenaz ahora. Y supongo que entrará. ¿Vale? Y bueno, pegamos de 6 en 6. Le quedan 14 de vida y él no tiene nada en mesa. Por tanto, parece que a pesar de no tener maná blanco, a pesar de habernos quedado atascados de maná, es posible que lleguemos a ganar la partida por la decisión que tomamos de no quedarnos enderezados. Quizás mucha gente se habría quedado enderezada para ver qué hace el rival, ¿no? Para actuar en respuesta. Pero me di cuenta de que o actuábamos o perdíamos esa partida. Ya con triple subestima el rival se va a rendir, supongo. Siguiente turno representamos daño letal y tenemos cuatro cartas blancas en mano y no tenemos maná blanco. O sea, teníamos una carta blanca en mano. ¿Qué hemos robado? Tres cartas blancas y una tierra azul-negra. Que nos ha ayudado, pero... Vale, maná blanco. Llega un pelín tarde. Nosotros solamente tenemos que atacar. Esto es... A ver, es molesto, es feo y tal, pero no importa demasiado, ¿eh? A ver, no voy a jugar. Espérate. Sí, estaba pensando. ¿La jugamos antes o no la jugamos antes? Sí, sí, claro, la jugamos antes. Atacamos con todo, hacemos crecer a uno de ellos. Y tierras... Nos vienen bien. Vamos a... Uy, esto nos viene bien también. Esto tiene rebatir dos. Voy a quitarme un anuncio de la boda, pero tenemos repe. Sí, mejor ríndete, porque... Porque... Si bloqueaba la que pega cinco, se le muere el bicho y le pasan seis. Y si bloquea la que pega tres, se queda a... Muere también, claro. O sea, el rival estaba perdido, estaba perdido. Debe igual que nos descartásemos. Lo que estaba claro es que no me podía descartar tierra. Bueno, sí, por poder podía, de hecho. Pero quería ver... Quería ver, ¿no? Era lo correcto. Quería ir tomando la decisión poco a poco. Quiero decir, carta a carta, ¿no? Pensándolo. Ya sabéis que al final acabo improvisando mucho, ¿no? Durante las partidas. Y además eso, lo de hacer dos cosas a la vez, a mí se me da muy mal. Pensar y explicar... Madre mía. ¿Quién diría que soy youtuber? Vale. Salimos nosotros. Tierras giradas por doquier. Me gusta la mano, ¿eh? Turno dos, turno tres. Ya veremos, ya veremos qué hacemos. Ya veremos el orden. ¿Os imagináis que hace montaña bichín? Vamos a jugar tierra... Da igual realmente con cuál empecemos. Voy a empezar con azul negra y hacemos azul blanca de segundo turno enderezada. Vale. Pues puede ser un mirror perfectamente. Muchas tierras giradas. ¿Sabéis lo que me está pasando? Yo imagino que a vosotros también. El otro día en un vídeo me pasó. Podría haberme ahorrado una vida, la verdad, ahora que lo pienso. Pero bueno. Me está pasando mucho lo de jugar a las tierras mal. Porque confundo los colores y cosas de ese estilo. Vamos con Kaito. Creo que nos vamos a comer un counter, ¿eh? Vamos a sacar primero. Yo creo que este Kaito se va a comer un countercito. ¿Qué creéis que se coma un counter? Rafine o Kaito. Prefiero que se lo coma Kaito el counter. Así que vamos a empezar con Kaito. Y es que quiero decir que Rafine le va a poner un poquito más los puntos sobre las sillas al rival. Vamos a ver si se queda otra vez enderezado. Pues es una expert, pero no sé. Puede ser más de control, ¿no? Voy a jugar tierra enderezada y vamos con Rafine este turno. O anuncio de la boda. Voy a reservarme a Rafine un turno más. Vamos a ver si se gira. Para matarnos la misión a la perexiana. ¿Vale? Por cierto, a Rafine la podríamos recuperar con la misión a la perexiana que tenemos en mano. Pero voy a hacer solamente anuncio de la boda. Porque creo que puede ser un poquito molesto con la partida actual, ¿vale? Esper con refuerzos decididos. No es la primera vez que veo la Esper midrange que estoy jugando yo con refuerzos decididos, pero puede que sea distinta y que esté orientada a tokens. Un poco molesta esta carta. Es buena. Ahí viene su Rafine. Tendríamos que haber sido más valientes nosotros quizás y haber jugado nuestra propia Rafine. ¿Por qué? ¿Ahora qué hacemos? No voy a bloquear porque así atacamos con dos. Cada partida se pone muy complicada, muy rara. La idea, el plan es atacar con dos y hacer crecer esto mucho y con el ganar... Uy, 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 uy. No hay muchas vueltas que darle, ¿eh? Tenemos que hacer Rafine obligatoriamente, yo creo. Y este ganjo podría matar a esa Rafine. Vale, atacamos con las dos. Hacemos crecer eso. Vamos a descartarnos, llamadme loco. Nada, la misionera, la misionera pirexiana creo que hay que descartarla. Y creo que me voy a quedar... Ojo, esto mata. Pero es que tienes a rebatir uno, es que no matamos nada. Quiero que pegue cuatro, ¿eh? La emperatriz Arante, llamadme loco. Pero teniendo en cuenta que el rival lleva contrahechizos... Teniendo en cuenta que el rival lleva contrahechizos... Joder. Puede ser que sea más inteligente quedarnos con hechizo barato y barato. O sea, cartas que sean baratas de jugar. Bueno, esto ni siquiera es un hechizo. Robamos carta adicional. Y, bueno, ya veis un poco la decisión que he tomado. Está complicando la partida. Vale, Sealdred es otro problema. Problema con el cual podemos lidiar, de momento. Y la cuestión es, si matamos a su Rafine o si matamos a su Sealdred. Pues, fijaos en el punto en el que estamos, que quizás merezca más la pena. Matar el Sealdred con esto... E intentar matar a Rafine con esto otro. Nos llega y podemos pagar todo. Incluido el rebatir con Fóbulos sobre sí misma. Vale, no parece... Uy, va, es verdad lo de robar cartas. Claro, no había pensado en el Sealdred con Rafine. Vale, nos tenemos que comer este ataque tan peligrosón. Hombre, supongo que... Bloqueará el 3-3. No, pero voy a bloquear el 1-1 para que tenga menos atacantes. Y me estoy preguntando... ¿Por qué no he matado el Sealdred en respuesta? Tendría que haberlo hecho, pero no me he dado cuenta. Para que no me hubiese hecho eso... Para que no me hubiese hecho todo ese daño y le hubiese ganado esas vidas, ¿no? Para que él no ganase esas vidas. Yo no he perdido vidas. ¿Le quedó mal enderezado? ¿Llevará hora de dar el hechizo? Uy, si llevará hora de dar el hechizo estamos en serio. Problemas, ¿eh? No me lo esperaba. No me lo esperaba en absoluto. Voy a ciclar la torre de Rafine. Vamos a ciclar la torre de Rafine. A ver si vamos a un hechizo que no sea tierra. He puesto el control porque este juego a veces hace otra tierra. Se nos pone muy delicada la cosa, ¿eh? Hombre, es cierto que el 5-6 vínculo vital ayuda un poquito. Pero ahora se va a morir. Entonces, bueno, al final me conformo un poquito. Porque el destruir el mal, cuando no lo jugué en respuesta al Sheldred, la verdad es que... Un error no haberlo jugado en respuesta al Sheldred. O en respuesta a su primera habilidad o el primer intento de habilidad o lo que sea. Porque lo iba a contrarrestar igualmente. O sea, el Sheldred iba a hacer lo que hizo el turno anterior. Aunque yo hubiese hecho esto en su momento. Pero tendría que haberlo hecho desde el principio. Las dudas, al final, me han... Me han ocasionado casi perder la partida. En ese momento. Yo creo que va a bloquear con el Sheldred, ¿no? Bueno, es que me quedan 7 de vida. Hay que matarle con el ganjo. No bloquea. Claro, no bloquea porque sabe que me mata. Con esto hay que matar el 3-3. Robamos carta. Qué bien habría estado. Perdemos, ¿no? Tenemos... O sea, 4 y 4, 8. Me quedan 10. Hemos perdido. Pues nada, buena partida. O sea, no hay ninguna razón para no atacar por su parte. Yo creo porque le quedan 14. El temor... El único temor que puede tener es que le mate el Sheldred, ¿vale? Vamos a poner el Cusor encima porque él así ve brillar el Sheldred y se asusta. Y a lo mejor dice... Pues no voy a atacar. Por algún extraño emotivo, quiero decir. A ver si comete un error. Porque si no comete un error, no ganamos. Podríamos habernos esperado enderezar. No pensé que llevase Horadar el Hechizo. Porque no se suele llevar Horadar el Hechizo en las Spermitrains. Por ejemplo, nosotros no lo llevamos. Y no pensé en él. Y tenía ese manada azul enderezado. Lo cual le ha supuesto un terrible error. No sé qué está haciendo. No sé a qué le da tantas vueltas. Solo tiene que atacar y matarnos. Vale, Confabula, por favor, sobre el 3-3. Perfecto, porque te lo voy a matar. Pero aún así es letal. 4-4-8 y los dos vidas del Sheldred 10. Venga, va, sí. Que tú ganas. Quieres ya... Dar turno y ya está. Solo tiene que dar turno y perdía. Bien jugado. ¿Nosotros lo hemos jugado mal? Creo que no. Creo que al final, e incluso sin querer, lo hemos jugado bien. Salvo el misplay ese de no haber jugado la carta cuando tenía que haberla jugado. Haberla intentado jugar después y encima me la encontraré. O sea, que habría dado igual. Quiero decir, incluso por ese error, perdíamos igual. He estado tonto, ¿eh? Me he quedado como atontado. Como diciendo, uff, y ganjo o el otro. Y ganjo o el otro. Bueno, que haga cosas y luego ya me lo pienso. Y claro, no tienes que pensártelo cuando hacen las cosas. No después. Venga, vamos a por la tercera partida. Y... No tenemos mana azul. Pero lo cierto es que tenemos cuatro cartas blancas en mano y una incolora. Solo dos tierras. Pero la mano me gusta. Con que robemos una tercera tierra, tenemos un buen segundo turno y un buen tercer turno. En el momento la tierra se esconde. Voy a jugar esta tierra enderezada. Bueno, las dos entran enderezadas. Pero voy a guardarme el ataque enuma por si me robo tres o cuatro tierras seguidas. Y otro mirror. Vale, hay que jugarla. El 2-3 vínculo vital. Significa que su ataque no importa tanto. Porque yo gano las vidas que él me quita más o menos. Incluso podemos plantearnos el bloquear. No voy a bloquear, ¿vale? Porque creo que prefiero conservar mi criatura viva. Y dudo que nos la vaya a matar o que vaya a jugar un bloqueador este siguiente turno que nos fastidie demasiado. Anuncio de la boda, veis, no nos fastidia demasiado, así que seguiremos adelante. Vale, el anuncio de la boda parece que está bastante de moda, ¿verdad? Quizás no debería haber atacado. No le voy a romper el anuncio de la boda de momento. No llevamos gancho carne, pero es posible que él sí. El gancho en este tipo de enfrentamientos es importante. Podríamos romper el encantamiento, pero creo que no lo voy a hacer de momento. Él roba carta, por cierto. Como puede haber ganchos, y quiero seguir yo poniendo algún token con esto, vamos a hacer el bloque, hacemos el intercambio. Y ya está. ¡Oh! Destrizar, ¿eh? Y su propia misión era, vale, está claro que es un mirror casi completo. Y nos robamos tierra, que pena se habría agradecido un montón esa tierra. Partida complicada porque realmente, entre que nos hemos quedado atascados ahora y que no sé muy bien por dónde ir, supongo que lo más inteligente es seguir con el plan de los anuncios de la boda y ver qué pasa en un futuro, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿nos comemos el ataque? Lo digo por conservar los bichos y que crezcan en un futuro próximo. Yo diría me voy a comer el ataque. ¿Podemos bajar a 10 todavía? ¿Esperamos que el rival no lleve ese old red? Porque puede ser un problema. Por cierto, que no, nos hemos robado el maná azul. Sí lleva ese old red, joder. Bueno, tenemos un anticreturas para él, afortunadamente. Problema, no podemos bajar mucho más ya de vidas. Lo tendríamos que haber matado antes de robar, por cierto. No sé qué me está pasando porque estoy haciendo las cosas tan mal. Vale, no hay vuelta de hoja. Hay que matar a ese old red. Y posiblemente nos tenemos que quedar bloqueando. Ponemos dos tokens, que todos se convierten en dos doses, lo cual está genial. Y vamos a ver con qué podemos continuar. La verdad que hemos tenido muy mal sorteo en todas las partidas, ¿no? Con los robos. Vamos a hacer el doble block. Doble block doble para matar sus dos criaturas y frenar un poquito la situación, que no era nada la hueña. Y la pregunta es, ¿qué hacemos a continuación? Pensad que nuestros tokens van a ser tres-treses el siguiente turno y que quizás tendría lógica jugar un tercer anuncio de la boda. Digo que me vuelo que tiene gancho. Lleva una versión, como veis, con parecida la nuestra, pero con ciertas diferencias. Uf, él también tiene ya dos anuncios de la boda. Vale, tierra. Como tengo un horadar el hechizo aquí. Vale, bien, 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 bien. Bueno, va, y tierra. No podemos atacar. Bien. No está nada mal. Esto es un tres-tres que no puede ser bloqueado, el token que pone. No está mal. A lo mejor nos lo pensamos. Vale, tenemos ocho de vida, pero él tiene veinticinco. Uy, no me esperaba eso. No me esperaba que perdi... A ver, es buena jugada realmente. Tenemos que bloquear. Es buena jugada realmente, porque como le sobran las vidas... Bien, lo único que sí que es cierto, pierde el turno completo y nos mata al otro. Pierde otras dos vidas. Vale, le quedan dos cartas en mano. Bueno, aquí podríamos llegar a ver en esta partida gracias a la ventaja de cartas que estamos cosechando, ¿no? No tiene amenazas en mesa, lo cual me deja más tranquilo y creo que es un buen turno. Que si robamos tierra, pero doble hechizo... No, no robamos tierra. Me gustaría quedarme enderezado para el golpe al tanero. De hecho, nos lo podemos permitir. Este, el coste de mana es dos, por cierto, aunque pague cuatro. Creo que es un buen turno para hacer esto. Qué pena una vez robado tierra. Ponemos el token, damos turno. El token es un 3-3. No va a ser 4-4, miento. Bueno, en el futuro. 3-3 ahora, pero 4-4 en el futuro. Y luego ya los más unos de caíto. A partir de aquí ya todo más unos. ¿Veis cómo tenía gancho? Cómo me lo olía, ¿eh? Cómo sabía que este iba a tener ganchos. Vale, destruir bancos criminal. Bien. Tierra. Robamos, descartamos. No nos podemos permitir, yo creo, el destruir bancos. Uh, este counter... Puede que ya no nos sirva, ¿verdad? Pero voy a descartar un subestima tenaz por si acaso. Y vamos a jugar un subestima tenaz desde la mano. ¿Para qué? Para poder bloquear el 3-3 y para poder bloquear el subestima tenaz que tiene por ahí. Nosotros ponemos otro token y nuestras criaturas ganan otro más uno más uno adicional. Y tenemos dos contrahechizos que pueden ser bastante importantes. El problema es este. Ha llegado a un punto. Tiene tanto mana y tantas vidas que todo el rato nos va a estar haciendo lo mismo. Podríamos haberlo contrarestado. Pero sabéis que yo creo que podemos llegar a correr el riesgo. Vamos a comernos 5 de daño y vamos a matar el token 3-3, ¿eh? Oh, tiene el gancho. Nos gana con el gancho solamente, con estos. No puedo dejarlos... Bueno, sí, sí que puedo dejarlos pasar. Es que no tengo más remedio. Pero nos gana solo con que se mueren sus criaturas. Aquí bajamos a uno, claro. Bah, qué lástima. Nos ha hecho muchísimo counter el rival. Se mueren sus criaturas y perdemos. Podríamos haber bloqueado... Haber dejado pasar al 3-3 para no morirnos este turno. Pero daba igual. Solo con el gancho ya que perdíamos la partida. Bueno, pues nada. Qué raro las partidas porque nos hemos enfrentado a dos mirrors, ¿no? Un poco distintos. Y hemos tenido muy buena suerte con los robos, la verdad es que sí. Y nos hemos quedado atascados en dos de las tres partidas de mana también. Aún así, a mí no me acaba de convencer el mazo. Yo lo veo como que se ha quedado, ya digo, un poco atrás respecto a otros mazos. Bien es cierto que nos hemos enfrentado a dos mirrors, pero eran muy distintos, como os decía. Con sus ganchos, con cartas que eran un poco distintas, ¿no? A las que nos estábamos jugando. Así que, bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Gracias!